Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra Edificando sobre la roca Carta de Judas por Juan Luis Vadillo Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos Carta de Judas, versículo 3 Bueno, buenas tardes a todos y vamos a dejar en manos de Dios este tiempo que nos ayude, que nos dé el entendimiento para lo que nos viene enseñando por medio de la Carta de Judas y nunca vamos a lograr tener un entendimiento correcto si el Espíritu Santo no nos ayuda así que vamos a pedir el favor de Dios sobre nuestras vidas y que en esta tarde Cristo sea glorificado también por medio de la predicación Amén Pues te damos muchas gracias Señor por tu bondad, por tu paciencia en nosotros, en nuestras vidas Señor, gracias por este tiempo donde deseamos que tú hablas en nuestros corazones deseamos aprender lo que tú tienes para con nosotros lo que el Espíritu Santo nos pueda enseñar para vivir, para tener la acción en nosotros Dios, lo que realmente tú demandas en nuestro caminar esa obediencia, ese practicar tu palabra Dios que sea conforme a la persona de Cristo Señor, gracias que tú nos ayude a despojarnos de todas las preocupaciones todas las inquietudes, todos nuestros problemas y podamos estar centrados en lo que tú nos quieres enseñar esta noche Padre en el nombre de Cristo Jesús Amén Vamos a la Carta de Judas y creo que estamos en la clase número 14 y seguimos en este tercer punto que son de los versículos del 5 al 16 que como bien hemos dicho hemos dividido estos 25 versículos de la Carta de Judas en 5 puntos pero este tercer punto que contiene 12 versículos nos está enseñando sobre los falsos maestros y sus consecuencias así que me gustaría leer el contexto del 5 al 16 y poder tomar lectura del versículo número 11 que nos tocaría en el día de hoy dice el versículo número 5 la Carta de Judas ahora quiero recordaros aunque ya definitivamente lo sepáis todo que el Señor habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto destruyó después a los que no creyeron y a los ángeles que no conservaron su señoría original sino que abandonaron su morada legítima los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas a semejanza de aquellos puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno no obstante de la misma manera también estos hombres soñando mancillan la carne rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angelicales pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputaba acerca del cuerpo de Moisés no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él sino que dijo el Señor te reprenda mas estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto por estas cosas son ellos destruidos y ahora nos enseña el versículo que vamos a tratar de exponer hay de ellos versículo número 11 porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coréa si hay algo que estamos viendo en estos versículos es la continuidad del contraste que Judas está haciendo en cuanto a personajes y situaciones del Antiguo Testamento para poderlas comparar con lo que estaban viviendo los lectores de la carta de Judá en el primer siglo de la era cristiana recordamos que los versículos 5 6 y 7 está Judas enseñándonos de tres apostasías una apostasía que tenía que ver con la apostasía de Israel versículo número 5 una apostasía que tenía que ver con los ángeles versículo número 6 y otra apostasía que tenía que ver con los gentiles que es el versículo número 7 pero sigue enseñándonos a través de lo que hemos visto los siguientes versículos que de la manera como ha acontecido en todo el Antiguo Testamento con estas apostasías Dios nos enseña que también tiene un juicio reservado para tales personas tales apostatas o falsos maestros y nos lo dice de manera muy clara el versículo número 4 donde dice pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación es decir Dios no va a pasar por alto las acciones de ningún hombre es una gran verdad que en el día de que todos partamos de esta tierra si somos cristianos nos presentaremos delante de Dios pero estamos en Cristo y nuestra salvación nunca será juzgada porque Cristo llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario pero nuestras obras serán también juzgadas o sea lo que tendremos en cuanto a juicio los cristianos será un juicio con respecto a lo que nosotros hemos hecho entre tanto que hemos estado en el cuerpo eso es lo que se llama el tribunal de Cristo pero el juicio del gran trono blanco que nos enseña Apocalipsis capítulo número 20 es el juicio para todos los incrédulos todos los impíos y ahí nos enseña que está registrado absolutamente todo o sea nadie quedará impune aun cuando el hombre crea que puede salirse con la suya que Dios es un Dios que no castiga que a él le va todo bien ese es un problema que tuvieron algunos de las escrituras como Asaf mismo nos cuenta en el sábado 73 donde él mismo tenía envidia de los malos de los arrogantes dice porque los miro y a ellos sí que le van bien y yo sin embargo soy un cristiano y a mí me va mal parece que no tengo la bendición que ellos tienen y bueno Dios trató con el corazón de Asaf hasta que él entrando en el santuario de Dios pudo ver el fin de ellos y lo que vio Asaf precisamente es el juicio de Dios sobre sus vidas y pudo apreciar lo que es estar en este caso en el Antiguo Testamento en la persona de Dios a nuestros días lo que es estar en Cristo quien es Dios también la segunda persona de la Trinidad entonces una de las cosas que nos enseña el versículo número 11 hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré y a grandes rasgos pudiéramos decir que aquí hay tres personajes más del Antiguo Testamento el primero que nos menciona tiene que ver con Génesis capítulo número 4 es con la persona de Caín pero después nos está enseñando del falso profeta Balaam y después nos enseña de un levita que se llamaba Coré de esa rebelión suya nuevamente tres personajes que les acompaña tres historias en el Antiguo Testamento donde Judas se está poniéndonos en un paralelo lo que les va a acontecer a tales falsos maestros o tales apóstatas no solamente para este primer siglo sino para todos los tiempos o sea la verdad de que Dios va a juzgar tiene que ver con su carácter porque Dios es un Dios santo Dios es un Dios justo donde no puede quedar impune el culpable mira si es grandioso el privilegio que Dios nos da en nuestros días estando hoy en la persona de Jesucristo hasta tal punto de todo lo que hayamos podido hacer a lo largo de nuestras vidas la Biblia nos enseña que si estamos en aquel quien Dios envió al mundo para morir por nosotros para justificarnos por medio del sacrificio de la persona de su hijo depositando la fe en él dice que somos nuevas criaturas y que las cosas viejas pasaron y aquí son todas estas nuevas Romanos 8 nos enseña que ninguna condenación hay para quienes están en Cristo así que así que este como siempre digo es un valor que no calculamos nunca o no tenemos nunca digamos la dimensión correcta y grandiosa que Dios nos está ofreciendo a cada quien de nosotros los hombres en la tierra y esta es una gran verdad fue Jorge Santayana quien era un filósofo poeta y novelista español del siglo 19 y 20 quien dijo una famosa frase que es la que me gustaría decir y dice aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo no es un cristiano era un pensador un filósofo era un poeta escribió muchas novelas pero a la verdad esta es una frase que muchas de las veces solemos decir o escuchar y tiene que ver con esta realidad si nosotros no aprendemos de la historia estamos condenados condenados a vivir los mismos pecados los mismos errores y porque esto es importante bueno esto es lo que está tratando de llevar a cabo Judas por medio de su carta a los lectores a los cristianos mira si es importante los ejemplos del antiguo testamento la historia si no aprendemos nosotros como a la misma vez no aprendían los cristianos del primer siglo o si no aprendían pues estamos condenados a repetir los mismos errores debemos de aprender de las cosas que han sucedido a lo largo de los años y aún en nuestras propias vidas sin ir más lejos aún de los pecados que Dios ya nos ha perdonado nosotros debemos de aprender de todo aquello que no está en sintonía con Dios y su carácter entonces lo que vemos aquí que está enseñándonos Judas tiene que ver precisamente con lo que venimos diciendo pero ahora va a usar de estos tres personajes pero una de las cosas curiosas aunque empieza hablándonos de Caín antes de Caín hay algo que en verdad me ha llevado un tiempo pero creo que merece la pena que podamos detenernos a algo que es sumamente importante y es esta exclamación que nosotros vemos que nos enseña la palabra de Dios y dice hay de ellos y luego empieza con las tres identidades o tres personajes pero esta exclamación hay de ellos no podemos ignorarla nos tiene que traer el recuerdo de los hayes en la palabra de Dios y muy posiblemente nuestros propios hayes que Dios se ha llevado la persona de Cristo en la cruz el mismo profeta Isaías en el capítulo número 6 cuando tiene un encuentro con la santidad de Dios y él está viendo realmente su pecaminosidad frente a la grandeza de un Dios infinitamente santo él mismo dice hacia sí mismo a Dios hay de mí porque soy un hombre de labios inmundos y vivo entre medio de hombres también que son igual o iguales como yo o sea el único diferente en este caso para que entendamos era Dios pero estos hayes no es algo de lo que nosotros tengamos que pasar por encima no debemos de detenernos y cuanto menos ver que es lo que nos está enseñando la Biblia con esta exclamación Mateo capítulo número 23 hay varios hayes que Jesucristo mismo nos enseña y podemos leerlos en cuanto prácticamente con los fariseos los religiosos de la época de Jesús quienes aparentaban una cosa y eran otra bueno Jesucristo mismo dirige estas palabras a los líderes religiosos de su época dice en Mateo capítulo número 23 versículo número 13 pero hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas versículo 14 hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas versículo 15 hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas versículo 16 hay de vosotros guías ciegos. Versículo 23, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Versículo 25, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Versículo 27, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Versículo 29, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. No son pocas las veces en 39 versículos que tiene el capítulo número 23 que nosotros nos encontramos diferentes hayes. Hemos visto el 13, 14, 15, 16, 23, 25, 27, 8 hayes. En el contexto está Jesús hablando en estos hayes de los escribas y fariseos y los hipócritas. Bueno, esto es algo que podemos trasladarlo perfectamente a quienes les estaba escribiendo Judas a sus lectores como advertencia de los apóstatas, de los falsos maestros. Así que los hayes son importantes. Hay otros muchos en el Antiguo Testamento, pero me gustaría leer solamente en Isaías capítulo número 3, por tener algo de lectura del Antiguo Testamento con respecto a lo que venimos diciendo. Y dice en el libro del profeta Isaías capítulo número 3, versículo 9 y versículo número 11, la expresión de su rostro testifica contra ellos y como Sodoma publican su pecado, no lo encubren. Hay de ellos porque han traído mal sobre sí mismos. Versículo 11, hay de limpio, le irá mal, por lo que él merece se le hará. O sea, vez tras vez, y digo, si alguno quiere a modo de escribir para poderlo leer después tranquilamente, en Isaías capítulo 5, del 8 al 23, hay diferentes hayes. En Isaías 29, versículo número 15, versículo número 15, Isaías 30, versículo número 1, Isaías 31, versículo 1, Jeremías 13, versículo 1, Jeremías 13, versículo 27, Jeremías 23, 1, Ezequiel 13, 3, Ezequiel del 16 al 23. Ezequiel 34, 2. Oseas 7, 13. Zacarías 11, 17. Y otros muchos que no hemos puesto, como por ejemplo el del mismo profeta Isaías. O sea, que es curioso ver que la Biblia tanto en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, esta es una exclamación que trae como una alerta. Esta exclamación va unida a un juicio, una lamentación. Es como las personas que ignoran lo que Dios les ha hablado. Hay de ellos, pero tales personas que van a ser enjuiciadas por Dios son personas que escucharon y no obedecieron. O escucharon y se burlaron de Dios. No tuvieron en cuenta la palabra de Dios. Así que el hay de Judas surge a causa de esta condenación que está dirigiéndose aquí a tales apóstatas de los que está escribiendo en esta carta. Pero vemos que Judas quiere dejarlo bien claro, bien explícito, de manera que sea algo que resalte, ¿no? Ese hay de ellos. El hay en el griego son cuatro vocales. Es la o, la u, la a y la i. Esa es la palabra griega para la expresión hay de ellos. Y lo que nos está enseñando es una interjección o un lamento emocional que esencialmente es como un exclamar, oh destino. Oh destino. Qué horrible será. Oh destino. Qué horrible será. Así que estos sayes deben de enseñarnos, deben de alertarnos a cada uno de nosotros. No solamente estamos viendo los falsos maestros o los apóstatas y sus falsas enseñanzas, sino que también nosotros somos aquellos cristianos a los cuales se dirigía Judas. Y Judas está escribiendo este tipo de expresiones y enseñanza precisamente para ellos. Entonces, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Y una cosa curiosa que nosotros vemos de esos tres personajes que comienza por Caín. Hay un nombre, hay una identidad, hay una persona, hay unos hechos que aconteció sobre el primer hijo que tuvo Abán y Eva, que tuvieron. Caín fue el primogénito después de la caída. Pero todos conocemos la historia de Caín prácticamente. Yo creo que es algo que damos por más que entendido, que la conocemos. Pero ¿qué es lo que nos está enseñando? La Biblia nos está enseñando en el versículo que estamos exponiendo. Hay de ellos, dice, porque han seguido el camino de Caín. O sea, hay de los falsos maestros y de los apóstatas porque tomaron un punto de referencia donde no era el correcto. Siguieron un camino tras personas que no eran verdaderas. En este caso nos está enseñando que ellos, estos falsos maestros, siguieron el camino de Caín. Digamos que Caín fue el modelo prototípico aquí en este caso de lo que estamos viendo de alguien que se apartó de la verdad, que sus propios padres les había enseñado. Y lo que Dios mismo hablaba todavía directamente con ellos. Así que nosotros vemos en Génesis, para poder entender un poco el contexto de lo que nos está enseñando Judas, vamos a Génesis capítulo número 4. Y yo he sacado algunos puntos que creo que son importantes. Versículo número 1. Para tener un poco el contenido, vamos a tener que leer un poco. Y dice en el versículo número 1 hasta el versículo número 15. Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda de fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Y aquí me has arrojado hoy de la faz de la tierra y de tu presencia. Me esconderé y seré vagabundo y errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces el Señor le dijo, no será así, pues cualquiera que mate a Caín siete veces sufriera venganza. Y puso el Señor una señal sobre Caín para que cualquiera que lo hallase no lo matara. En estos quince versículos hay cosas que nosotros podemos ver a modo panorámico, pudiéramos ver muchas más cosas solamente con el personaje de Caín. Pero la propia palabra nos está enseñando y de ellos es un plural de tres personas, en este caso de Caín, Balán y Coré. Pero este inicio de Caín tenemos que registrarlo o está registrado, tenemos que leer lo que está registrado aquí en Génesis. Pero en el versículo número tres de la altura que hemos tomado, vemos como Caín se presenta con una ofrenda vegetal a Dios. Dice, aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Aparentemente el sacrificio de Caín no fue aceptado, dicen algunos, yo no creo eso, pero algunos, muchos creen que no fue aceptado porque lo que Dios demandaba era el derramamiento de sangre. Aunque hay muchos que creen eso, yo personalmente, junto con otros muchos cristianos, por supuesto, yo creo que la propia Biblia nos está llevando a una propia interpretación suya. Y no es en sí lo que nos está enseñando con respecto a la sangre o a los vegetales. Recordemos que la propia ley, quienes defienden el derramamiento de sangre, cosa que era bíblico, pero no nos olvidemos que también es bíblico o era bíblico las ofrendas vegetales de los feriales. Entonces, no es solamente por la causa, si fuera el caso de la sangre, por el cual le agradó a Abel, a Dios. Y a Caín, que presentó una ofrenda de lo del campo, le desagradó por dicha ofrenda. Más bien, Dios nos está enseñando sobre el corazón de quién? De Caín. Yo creo que eso es lo que realmente nos está enseñando aquí la palabra de Dios. No tiene que ver tanto con los sacrificios de cada quien de los que llevaron adelante de Dios, sino con sus corazones, con la condición de sus propios interiores. Dice los versículos 4 y 5, también Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. O sea, no está viendo con agrado la ofrenda de Caín. La Biblia nos dice que a Dios le desagradó lo que estaba haciendo. Sin embargo, con Abel dice que Dios estaba viendo con agrado su ofrenda. Dice el versículo número 5, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y mira lo que nos dice después. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Me gusta cómo dice en el versículo número 5, dice, pero a Caín y su ofrenda. Nota cómo el nombre está antes que la ofrenda. Entonces, muy posiblemente, personalmente, creo que tiene que ver con el corazón de ambos. Y Dios está viendo el corazón de Caín. De hecho, fue el primer asesino sobre la tierra que mató a su hermano Abel. Sobre la historia humana, el primer asesinato que ha habido es el de Caín, que mató a su hermano Abel. La condición es la del corazón interno. Caín está mostrando lo que había en donde en su corazón. Es importante que no solamente debemos quedarnos aquí con la enseñanza de la ofrenda, no. Sino que podemos seguir un poco más y ver la trayectoria de Caín. Celos, envidia, orgullo, hasta que al final le mata. Asesina a su hermano. Dice los versículos 4 y 5 lo que nos está enseñando, que muy posiblemente esto tiene que ver con lo que estaba viviendo Caín dentro de sí mismo aparentando a Dios. Caín muy posiblemente está viviendo bajo sus propios ideales, pensamientos. Él no está considerando lo que Dios está demandando de su vida. En cierta manera lo que vemos es un hombre que está por arriba de Dios. Es un hombre donde él mismo es su propio Dios. Es un hombre que no se deja gobernar por Dios. Por eso aquí vemos el contraste, ¿verdad? Y en este caso la evidencia del hermano en cuanto a la manera contraria. Lo que realmente estaba agradando a Dios. Y tenía que ver con una actitud totalmente diferente. Entonces, Caín es un hombre celoso como nos está enseñando. Mira lo que nos dice el versículo número 5. Pero a Caín hizo ofrenda, nos miró con agrado. Y Caín se enojó mucho. El enojo de Caín no es un enojo normal del que tú y yo pudiéramos tener o escuchar o ver. Tiene que ver con una gran cantidad de enojo. Claro está que este enojo es el resultado de unos celos. Porque Dios está viendo con agrado a su hermano Abel y Dios no está viendo con agrado a Caín porque la actitud de Caín para con Dios. Dios quien conoce lo que nosotros no conocemos y Dios quien ve lo que nosotros no vemos. La Biblia nos enseña que Dios puede ver lo que los ojos de los hombres no ven y precisamente es el corazón. Así que lo que no queda aquí opacado es el corazón de Caín frente a la omnipotencia, omnisciencia de Dios. Dios está viendo lo que hay en la vida de Caín. Se enojó mucho y dice y su semblante se demudó. ¿Sabe qué es lo que está tratando de enseñarnos aquí la palabra de Dios? Aquí está describiendo un hombre con un corazón duro. Un semblante que dice que se demudó está hablando de una expresión interna de la dureza de un corazón. Así que tenemos envidia, celos, mucho enojo, dureza, orgullo. Todo esto es lo que estamos viendo en la persona de Caín, pero recordemos que esto es lo que está tratando Judas de enseñar a sus lectores del primer siglo en cuanto a la comparativa de los falsos maestros. Por eso es bueno ir deteniéndonos y poder ver qué es lo que nos está enseñando y todo cuanto podamos sacar mejor. Entre tanto sea más la enseñanza que podamos extraer, más beneficiarios seremos y a la misma vez más alerta tenemos que tener. Pero esto es lo que nosotros vemos en estos versículos. Mira el versículo número 6 y versículo número 7. No deja de enseñarnos esta dureza, este gran enojo. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Dios está viendo cómo está reaccionando. Aquí no está pintando nada de las ofrendas. ¿Qué es lo que ocurre contigo, Caín? Ahora estoy viendo y tú estás viendo lo que hay dentro de ti, donde muy posiblemente ni siquiera tú estabas viendo. En tu arrogancia o en tu orgullo. Endurecida la vida de Caín. Un gran enojo contra Dios mismo. Mira que es el versículo número 6. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado y si no haces bien, el pecado ya sea a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Ahora Dios está aquí introduciendo el pecado. ¿Está dónde? A la puerta. ¿Qué es lo que vas a hacer con tu pecado, Caín? Es lo que en cierta manera Dios nos está enseñando. ¿Qué es lo que tienes para combatir con él? ¿Vas a abrir la puerta o vas a mantenerte con puerta cerrada? Es algo que no podemos evitar. Ahí está, frente a nosotros. Pero Dios está llevando esto a algo más que muy posiblemente a veces no hemos considerado. Mira que nos enseña el versículo número 8 del capítulo número 4. Y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué hizo? Y lo mató. ¿Tú crees? Aquí es donde personalmente yo me aferro a esto. ¿Tú crees que esto realmente tiene que ver con los cereales o los vegetales de la ofrenda que presentó Caín? Esto es algo más interno, más profundo. Lo que Dios está tratando es con el corazón de Caín. Y Judas está teniendo en mente, por supuesto, bajo la inspiración y revelación del Espíritu Santo, todos estos matices que a veces nosotros no vemos a modo lectura rápida. Por eso digo, personalmente estudiando, me quedé en este punto porque digo, merece la pena ver qué es lo que nos está enseñando en este hay de ellos. Entonces, este primer hay de Caín conlleva muchas características de las cosas que Caín llevaba dentro de su propio corazón y él no las veía. Imagínate que aquí nos está enseñando, como hemos dicho, que es el primer asesino de la historia de la humanidad. Caín, matando a su hermano Abel. Pero algo más que podemos ver también es que era un hombre irreverente. No tenía ningún tipo de reverencia a Dios. Si nos detenemos más profundo o más profundamente, nosotros podemos ver que Caín también era un hombre mentiroso. Cuando Dios le pregunta dónde está tu hermano, ¿cuál es la respuesta de Caín? Caín sabía dónde estaba su hermano si él mismo lo había matado. Su hermano después de muerto no se podía mover ni a otro sitio. Entonces, vemos que también era un hombre mentiroso. Algo más que podemos añadir a la lista de la vida de Caín. Si nos detenemos en esta porción de las Escrituras, nosotros podemos aprender muchas cosas. Y por supuesto concluir que no tiene que ver nada, a modo personal, con ofrenda, sino con la actitud de quienes están ofrendando, en este caso, a Dios. Aquí nos encontramos con un hombre terco, orgulloso delante de Dios. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? ¿Tengo yo que cuidar a mi hermano? Irreverencia. Atrevido. Orgulloso. Entonces, los versículos número 11 y versículo número 12 nos enseña el juicio de Dios sobre la vida de Caín. Y dice, ahora pues, maldito eres de la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Así que vemos cómo Judas está poniendo la vida aquí de Caín. En paralelo o en comparativa con los falsos maestros. O sea, lo que nos está enseñando Judas, precisamente, es que todas estas características de Caín, precisamente, las que también les acompañaba a los falsos maestros. Vosotros habéis seguido el camino, el peregrinaje de la vida de un hombre corrupto, aparentando una falsa espiritualidad. Y eso es lo que nosotros podemos apreciar aquí. Y podemos apreciarlo de manera muy latente. No solamente una falta de espiritualidad, sino también podemos aprender una falta de respeto a Dios. Otra cosa que podemos ver, y esto es lo que también nos trasladamos nuevamente a Judas, es el poco afecto que Caín, tanto como los falsos pastores, o falsos maestros, o los apóstatas, el poco afecto, por no decir ningún afecto, tenía por los hermanos. Esa es otra verdad. Eso es lo que Judas está tratando, de que nosotros también en nuestros días, en este ejemplo, podamos aprender. Entonces, estos falsos maestros, que estaban enseñando enseñanzas falsas a los creyentes de la iglesia, estaban tratando de desviarles de Dios. Esta era una preocupación que tenía Judas. Por eso está comparando esta semejanza de Caín, con este tipo de hombres que estaban dentro de la iglesia. Pero hay dos versículos más, antes de pasar al siguiente personaje, que me gustaría leer, antes de hablar de Balaam. Primera de Juan, capítulo 3, versículo número 12. Es curioso ver cómo en el Nuevo Testamento, el apóstol Juan lo recuerda en su carta a los cristianos, y en su primera carta, en el capítulo número 3, versículo número 12, nota el ejemplo que el mismo apóstol Juan está enseñando aquí a la iglesia con respecto a Caín. No como Caín. Mira lo que dice, que era del maligno. Aquí no se trata de vegetales y de corderos. Aquí se trata de quiénes somos. Porque dependiendo de quiénes seamos, eso es lo que haremos. Si somos de Cristo, haremos aquello que está en sintonía, como fruto del Espíritu Santo, con Cristo. Si no somos de Cristo, haremos aquello que está en contra de Cristo. Y Juan dice bien claramente, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y luego hace una pregunta retórica, ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano, como eran? Justas. Obras nacidas de un corazón corrupto y obras nacidas de un corazón benevolente a Dios. Hebreos, capítulo número 11, versículo número 4. El autor de Hebreo, cuando está hablándonos en el contexto de los hombres de fe en el Antiguo Testamento, aquí dice en el versículo número 4, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Claro que las obras o las ofrendas habla de lo que hay en el interior, pero nosotros debemos apreciar qué es lo que conlleva a Caín matar a su hermano. Este tipo de engaño, de mentiras, de celos, de orgullo, de irreverencia a Dios. Bueno, esto es lo que estaban siguiendo estos apóstatas. El camino de Caín. Dice, puede, en el versículo número 11, el segundo personaje, y por lucro se lanzaron al error, ¿de quién? De Balán. Ahora, Judas desenmascara aquí el motivo principal de los intereses religiosos de los falsos maestros. Dice, por lucro. Antes nos estaban hablando de un camino que los apóstatas siguieron de un ejemplo, una trayectoria, tras Caín. Y hemos visto quién era Caín. Pero cuando ahora nos habla de Balán, ahora nos habla de lucro, de beneficios, de intereses propios, de dinero. Que en este caso es lo que podemos ver en la vida de este falso profeta Balán. En el Salmo 10, versículo número 3, dice, porque del deseo de su corazón se jacta el impío y el codicioso maldice y desprecia al Señor. Esto es lo que vamos a ver con Balán. Pero en Miqueas capítulo 3, versículo número 11, dice, sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en el Señor diciendo, no está el Señor en medio de nosotros, no vendrá sobre nosotros mal alguno. Esta es otra característica que vamos a ver en la vida de Balán. Pero aún en el Nuevo Testamento, la carta primera de Timoteo, de Pablo a Timoteo, en el capítulo número 6, en el versículo número 10, dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo a algunos, dice que se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. La raíz de todos los males, dice Pablo a Timoteo, es el amor al dinero. Dice, por el cual codiciándolo a algunos, esto es lo que vemos también en Balán, Balán, un hombre codicioso con el dinero, por lucro, lucrándose, dice que se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Judas nos está enseñándonos que los apóstatas, en este caso, eran iguales que Balán. El lucro que nos está enseñando en cuanto al personaje de Balán, precisamente, es lo que también estos falsos maestros estaban llevando a cabo en el siglo I de la era cristiana. Se danzaron de cabeza en esta codicia, en esta manera errónea de vivir. Dice Números, no lo vamos a leer, voy a hablar un poco por encima solamente, porque si quieres ver o estudiar la vida un poco de Balán, sobre todo en el libro de los números, capítulo número 22, capítulo número 23 y 24, y el capítulo número 31, tienes, digamos, la historia de este falso profeta. Balán. Pero lo que nosotros ponemos un poco por encima, en esta comparación que nos está mostrando aquí Judas con este profeta, es que Balán, que era rey de Moab, contrató a Balán, a este profeta, para que maldijera a la nación de Israel. Es decir, Balán está ideando aquí un plan para que Israel peque en cuanto a la idolatría, a la inmoralidad, para que Israel caiga. Este es el contrato que Balán, rey de Moab, está llevando a cabo con Balán. Y uno puede ver que lo que Balán está tratando de hacer con respecto a este contrato con Balán, por medio de dinero, es para que realmente el juicio de Dios cayera sobre los israelitas y así poder tomar ventaja a los moabitas. En este caso, Balán, quien era el rey de los moabitas. En este caso, de Moab. Sin embargo, Dios usó un ángel, una burra, un asna, para que él no llevara a cabo sus planes. Imagínate cómo Dios interviene por medio de un ángel, por medio de una asna, para Dios detener lo que él estaba tratando de llevar engañosamente hacia adelante un plan para que Israel fracasara, cayera y por los pecados de Israel el juicio de Dios llegará a sus vidas. Pero lo que nos está enseñando en cuanto a este personaje y algo que es definitivo y concluyente es que este es un profeta, podemos decir, asalariado, ¿verdad? por lucro. Es este tipo de hombre dentro de la iglesia que habla de un servicio, pero se está como lucrando. Esto no está lejos. Que usa el nombre de Dios tomándolo en vano y sacando todo el provecho que pueda para lucrarse ellos mismos. Volviendo a Timoteo, lo que hemos leído en su primera carta, capítulo 6, versículo número 10, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Mira, si hay algo que ha hecho fracasar a muchos cristianos, si hay algo que no ha fallado con muchos cristianos, es el engaño de Satanás frente a lo que es la codicia por el dinero. Yo siempre he dicho, y creo que es una gran verdad, el dinero tenemos que tenerlo siempre en su sitio, donde debe de estar. Saber lo que es de Dios. Esto no podemos llevarlo a cabo sin fidelidad y por tanto sin temor a Dios. Pero no te creas que son pocos los cristianos quienes se han apartado por causa precisamente de la moral dinero. No son pocos, son muchos. Y aquí es lo que nos está tratando Judas de recordar. Un profeta asalariado. Eso es lo que está tratando de comparar a los días de Judas. Y Judas en este caso con el ejemplo de Balaam. Otra de las cosas que podemos ver y no tenemos el tiempo para tomar mucha más lectura es la vida de Balaam en cuanto al ejemplo de estos falsos maestros habla mucho de un renombre. Habla mucho de un protagonismo unas apariencias porque es curioso tú lees estudia un poco la vida de este hombre este personaje y es algo curioso por una parte tú crees que es un hombre que está haciendo el bien con Dios que está escuchando a Dios pero él es un profeta pagano donde él está creyendo en un Dios entre los otros muchos dioses que es el Dios de Israel. Léete esos capítulos y lo va a entender de manera muy clara y evidente pero lo que resalta en la vida de Balaam precisamente es sus beneficios sus lucros lo que él va a obtener o sea lo que él está usando en el ámbito religioso para poder sacar provecho material para su propia vida. En Apocalipsis capítulo número 2 versículo número 14 en el mensaje de la iglesia a Pérgamo Jesús dice pero tengo unas pocas cosas contra ti porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Aquí de manera resumida es lo que he tratado en este versículo de que puedas entender lo que es números 22 23 24 y 31 en el 31 tú vas a ver el juicio de Dios sobre la vida de Balaam en el 22 23 y 24 ve un poco el recurrido de su ministerio específicamente tratando con este rey de Moabita que era Balaam pero también el apóstol Pedro que hemos dicho en reiteradas ocasiones que la segunda carta de Pedro hay mucha similitud con la carta de Judas específicamente el capítulo número 2 de la segunda carta de Pedro es algo que debemos de leer en compañía con la carta de Judas segunda de Pedro capítulo 2 versículo número 15 dice abandonaron o abandonando el camino recto se han extraviado siguiendo el camino de Balaam el hijo de Beor quien amó el pago de la iniquidad amó el dinero ese lucro ese beneficio para sí mismo y por último tenemos aquí en el versículo número 11 esta tercera parte creo que nos da tiempo dice y perecieron en la rebelión ¿de quién? de Coré así que hemos visto lo que tenía que ver con un caminar con un seguimiento de un personaje Caín hemos visto como también Judas está hablando de que ellos estaban lucrando y poniendo el ejemplo de este falso profeta llamado Balaam pero ahora está usando otro personaje y nos habla de una rebelión de un hombre llamado Coré y lo que nos está enseñando el texto es que perecieron en la rebelión de de Coré este es el último ejemplo que estamos viendo aquí a Judas en cuanto a este personaje para compararlo con los falsos maestros ¿sabes? y esto también es algo que podemos usar capítulos para poder leer pero Coré era de la tribu de Levít no solamente era un levita sino que si estudia su genealogía era primo de Moisés muchas de las veces estos detalles deben ayudarnos a ver el corazón en este caso de Coré como hemos visto decaen algunas cosas que posiblemente igual no hemos reparado en otros tiempos a modo de lectura por encima lo que nos ha enseñado la palabra de Dios pero no solamente era un levita que como levita tenía ya un trabajo dentro del tabernáculo sino que a la misma vez en cuanto a la carne él era primo de Moisés y por tanto también de Aarón y de María pero aquí lo que nos está dando énfasis el texto es sobre una rebelión y que perecieron en esa rebelión en este caso de de Coré es curioso ver pero cuando uno estudia un poco y es que tendríamos que leer el libro de los números también del éxodo pero hubo un tiempo cuando realmente lo que causa rebelión en la vida aquí de Coré es porque él no llegó a ocupar el sacerdocio y cuando él no ocupó el sacerdocio él quería ser mediador entre Dios y el pueblo donde Dios había escogido a Moisés la rebelión de Coré no se está hablando de algo que Dios no le permitió sí que ministraba trabajaba los asuntos como levitas en el templo en el tabernáculo en este caso en el Antiguo Testamento pero Dios no le dio ese derecho de sacerdote y dice la Biblia que se enfureció en gran manera y con el fin de mostrar su desprecio se une a dos hombres uno llamado Datán y otro llamado Abirán él toma una alianza en estos amigos con estos compañeros también junto con él y entonces transmite esta rebelión de su corazón a Datán y a Abirán y le comunica lo que realmente hay en él y no solamente le comunica lo que hay en él sino que ellos están deseando también lo que tenía Moisés en cierta manera lo que estaba diciendo ellos que Dios no necesitaba a Moisés para nada nosotros dice el pueblo de Israel no necesitamos a Moisés él puede hablarnos a nosotros sin que tengamos a un mediador no lo necesitamos y no solamente se junta estos dos hombres sino que nos enseña la Biblia que se une con doscientos cincuenta hombres más para esta rebelión contra y específicamente con el liderazgo contra el liderazgo de Moisés que sí que sí que fue escogido por quién por Dios contra su ministerio contra lo que Dios había establecido no era simplemente contra Moisés sino en este caso estos doscientos cincuenta y tres hombres están en contra de Dios mismo entonces lo que Judas está trayendo aquí a la memoria de estos lectores del primer siglo es esta rebelión de un hombre llamado Coré que toma y hace alianza con Datán y Abirán más doscientos cincuenta hombres para llevar a cabo algo contra alguien que Dios había establecido todo ello porque Dios no le dio ese sacerdocio que tanto anhelaba y que él creía que se lo merecía pero Dios no lo permitió mira lo que es el libro de los números en el capítulo número dieciséis versículo número tres números capítulo dieciséis versículo número tres dice y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron basta ya de vosotros porque toda la congregación todos ellos son santos y el Señor está en medio de ellos porque entonces os levantáis por encima de la asamblea del Señor se me viene en mente este texto donde Pablo está hablando del carácter de los postreros tiempos en cuanto a los hombres y hay algo muy importante que dice que tendrán apariencia de piedad pero sin embargo negarán su eficacia o su poder y aquí aparentemente hay un celo ¿verdad? una apariencia de piedad no somos todos santos aquí todas las personas somos santos ¿qué pinta tú aquí Moisés? Dios directamente con nosotros ellos estaban rompiendo el patrón y el modelo que Dios mismo había establecido Moisés no ocupó ningún lugar que Dios no le había puesto y su hermano Aarón también pero es en el versículo número 11 el 2 el 4 perdón 3 el 4 cuando Moisés escuchó esto cayó sobre su rostro aquí vemos el amor de un hombre de Dios Moisés por una parte está viendo hacia dónde va a ir el pueblo contra Dios no era contra el mismo y vemos que está cayendo sobre su rostro mostrando reverencia a Dios para interceder por ellos dice el versículo número 5 y habló a Coré y a todo su grupo diciendo mañana temprano el Señor mostrará quién es quién es de él y quién es santo y lo acercará así aquel a quien él escoja lo acercará así hace de esto Coré y todo vuestro grupo tomad incensiarios para vosotros y poned fuego en ellos y echad inciensos sobre ellos mañana en la presencia del Señor y el hombre a quien el Señor escoja será el que es santo basta ya de vosotros hijos de Levít entonces Moisés dijo a Coré oíd ahora hijos de Levít no en el versículo número 9 nos nos es suficiente que el Dios de Israel os haya separado del resto de la congregación de Israel para acercaros así a fin de cumplir el ministerio del tabernáculo del Señor y para estar ante la congregación para ministrarles y que se te ha acercado a ti Coré y a todos tus hermanos hijos de Levít contigo y pretendéis también el sacerdocio o sea lo que Moisés está diciendo no te es suficiente a ti junto con todos los tuyos el privilegio que Dios os ha otorgado junto con los levitas de que ministréis en el tabernáculo de Dios sino que también estáis procurando el sacerdocio cosa que Dios no te está dando o sea no sabes apreciar lo que Dios te ha dado Coré los versículos 31 en el mismo capítulo nos relata ahora el juicio de Dios sobre Coré y sus seguidores dice el versículo número 31 y aconteció que cuando terminó de hablar todas estas palabras la tierra debajo de ellos se partió y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré con todos sus bienes ellos y todo lo que les pertenecía descendieron vivos al Seol y la tierra los cubrió y perecieron de en medio de la asamblea y todos los israelitas que estaban alrededor de ellos huyeron a sus gritos pues decían no sea que la tierra nos trague versículo 35 salió también fuego del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso versículo número 41 en el mismo capítulo es curioso ver pero nos relata la propia palabra de Dios mira lo que había acontecido y uno podría decir quien se atrevería de seguir los pasos de Coré pero mira lo que es el contagio del pecado mira lo engañoso y lo poderoso que es el pecado en el corazón del hombre que no busca arrepentimiento sino reconocimiento que no estaba valorando el privilegio que Dios le daba como levita para ministrar dentro del tabernáculo sino que lo que en verdad estaba buscando es un tipo de apariencia un sacerdocio donde los hombres pudieran ver algo diferente en él un rango más alto que los simples levitas que estaban haciendo otras tareas pero curiosamente podemos ver después de que Dios ha derramado este juicio sobre estas tres personas sobre 250 hombres vemos que este este pecado se extendió quienes simpatizaban con Coré o sea había otros hombres que simpatizaban con el pensamiento de Coré que no están en este primer juicio y que después de este acontecimiento si leemos los versículos del 41 al 50 mira lo que nos enseña la propia palabra pero al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo vosotros sois los que habéis sido la causa de la muerte del pueblo del Señor sucedió sin embargo cuando la congregación se había juntado se había juntado contra Moisés y Aarón se volvieron hacia la tienda de reunión y aquí la nube la cubría y la gloria del Señor apareció y Moisés y Aarón fueron al frente de la tienda de reunión y el Señor habló a Moisés diciendo apartaos de en medio de esta congregación para que yo la destruya en un instante entonces ellos cayeron sobre sus rostros y Moisés le dijo a Aarón toma tu inciensario y pon en el fuego del altar y echa incienso en él tráelo entonces pronto a la congregación y haz expiación por ellos porque la ira ha salido de parte del Señor la plaga ha comenzado no se sabe de que era la plaga pero catorce mil setecientos hombres catorce mil setecientos hombres fueron muertos por esta plaga con el mismo idealismo que tenía Coré en su rebelión por eso dice en el versículo cuarenta y uno en el cuarenta y ocho perdón y se le colocó entre los muertos y los vivos y la plaga se detuvo y los que murieron a causa de la plaga fueron catorce mil setecientos sin contar los que murieron por causa de Coré y este es un detalle importantísimo dice en el versículo número cincuenta después Aarón regresó a Moisés a la puerta de la tienda de reunión pues la plaga había sido detenida y digo que es un detalle importantísimo porque uno a modo de números 14 mil setecientos hombres frente a doscientos cincuenta y tres es un detalle muy importante el Espíritu Santo nos está enseñando que no sólo fueron aquellos doscientos cincuenta hombres que se unieron a tres hombres encabezados por una rebelión de un hombre llamado Coré Dios derramó un juicio que se los tragó la tierra sino nos dice la propia palabra que este tipo de pensamiento en cuanto a la rebelión de este levita llamado Coré primo de Moisés extendió divulgando esta rebelión con otras muchas personas y cuando ya no existía el pensamiento albergado en las mentes de hombres con corazones corruptos como el de Coré eran 14 mil setecientos y dice la propia palabra sin contar los que murieron por causa de Coré sin contar con los que ya Dios trató mira mira cómo es el pecado es atroz es engañoso es es un contagio y bueno y porque Moisés se está intercediendo llamando a su hermano Aarón que esté rogando que haga expiación para que la plaga se detenga y la plaga se detuvo pero en verdad el juicio de la plaga seguía hacia adelante pero uno dice 14 mil setecientos hombres con un pensamiento rebelde como el de Coré por querer ocupar un cargo que Dios no le había dado a ninguno de ellos sino solamente a quien a Moisés es importante que nosotros entendamos este punto porque aquí estamos viendo lo que Dios pone y lo que Dios quita lo que Dios trata en cuanto a sus juicios con la rebeldía no acabó con 253 hombres rebeldes sino que en continuidad había miles de hombres en verdad que pensaban pensaban como Coré pero la rebelión se inició por Coré Coré fue un divulgador del engaño de la mentira del error Coré transmitió la idea de ser hombres honrados de tener una buena reputación de ser alguien más en esta vida en este ministerio en el tabernáculo merecemos más de lo que Dios nos ha dado es lo que en cierta manera o de manera resumida es lo que está tratando de decirnos en cuanto a Coré la propia palabra yo merezco más de lo que me está dando quien Dios entonces lo que estamos llamando a Dios es que Dios es un Dios injusto Dios no está viendo bien mi corazón Dios está viendo bien tu corazón y por eso te juzgo pero este cáncer este que si es un cáncer más malo que los cáncer que hay hoy en día el cáncer del pecado muchas veces nos asustamos cuando escuchamos la palabra cáncer porque cáncer aparentemente o la mayormente es sinónimo a muerte pero esto es más peligroso este es un cáncer espiritual es un pecado espiritual donde está matando a miles de personas por no apreciar y no valorar lo que Dios les había dado a cada uno de ellos y buscar algo por sus propias cuentas sus propios medios y tratar de quitar lo que Dios había establecido así que vamos a dejar este versículo número 11 donde juda dice hay de ellos este plural tres personas tres personajes del antiguo testamento porque han seguido el camino de caín y por lucro se lanzaron al error de balaán y perecieron en la rebelión en la rebelión core amén pues señor te damos gracias por tu bondad tu fidelidad gracias por cristo señor gracias por la misericordia que has tenido con cada uno de los que estamos aquí en esta tarde en esta noche señor gracias por el tiempo que nos está dando a muchos de nosotros para estar a cuentas contigo a otros para ponerse en la debida relación contigo señor tú eres un Dios bueno santo misericordioso lento para la ira y grande misericordia tú no te complaces la muerte del impío pero los impíos mueren por causa de sus pecados no arrepentidos tú eres un Dios santo y eres un Dios justo solo tú conoces el tiempo de cada una de nuestras vidas cuando tú seas quien nos llame cada quien que llame por su nombre para presentarse delante de ti nada ni nadie extenderá ni un solo segundo más en esta tierra porque tú eres el Dios todopoderoso y solamente tú eres quien nos ha dado vida y aliento tú eres quien ha puesto en cada uno de nosotros eternidad en nuestros corazones de modo que cuando nuestros corazones no te tiene a ti quien eres el eterno Dios estamos insatisfechos no hay gozo incompletos y buscamos llenarlo y satisfacerlo con los pecados por los cuales tu hijo Jesucristo murió en la cruz por ellos así que te damos las gracias por tanta bondad tanto amor tanta paciencia a Dios con nuestras vidas y a ti te damos la gloria y la honra en el nombre de la persona de tu bendito amado hijo Jesucristo amén padre de tu bendito amén de tu bendito amén Gracias por ver el video